... Comenzamos hoy nuestro café y té, ya saben que este sábado, el día 18 de febrero, siempre coincidiendo con el mes de febrero, se celebra en Estepona esa gran gala de entrega de premios Torre Almenara, lo hacen siempre en el mes de febrero porque anteriormente era la gala de los enamorados del deporte, lo que pasa es que la Fundación 24 Horas también quiso premiar en la parte cultural y deportiva a todos aquellos que destacan en Estepona en el último año. Tenemos a dos de los nominados, uno en el apartado cultural y otro en el apartado deportivo. Está con nosotros en el apartado cultural Rocío Iglesias, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Eres profesora de teatro. Profesora de lengua. Del lengua. Del instituto. Y del grupo de teatro. Sí. Sí, de los alumnos de teatro. Sí. Enseguida hablaremos de eso contigo. Yldefonso López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, él toda la vida, porque su familia, su padre, ligado al mundo del deporte. Y en esta ocasión tú estás nominado a título personal. No, a título de entidad. De entidad, vale. Estamos nominados, tanto el Estepona Furbo Base y como el Estepona Furbo Zenio, estamos, digamos que como familia del fútbol de Estepona estamos nominados. Pero para cada uno es como un título personal, porque claro, lo hacéis de una manera altruista todo el día por el deporte, es como si dijese, me premian, ¿no? Sí, porque la verdad es que premian todo el trabajo que se hace todos los días por el fútbol de Estepona o por el deporte de Estepona. Y la verdad es que muy orgulloso de que una entidad como las 24 Deportivas, que es como las Olimpiadas de Estepona, nos nominen. Bueno, en el caso de Rocío, me imagino que para ella ha sido una sorpresa, puesto que tú llevas con el grupo de teatro y con la obra de teatro Estestroya, un par de añitos, ¿no? Nueve años llevo ya. ¿No ves? Yo te estaba confundida. Nueve años, pero de repente que este año ya han pensado en ti, ¿esto qué supone? Yo desde que llegué a Estepona de profesora empezamos a hacer teatro con un grupo de niños que tenía interés y cada año hemos preparado una de fin de curso, lo hemos repetido luego en enero para recaudar fondos y es a partir de los últimos dos o tres años cuando he escuchado esta posibilidad de estar nominada y de algo tan bonito como que te reconozcan en el sitio donde tú trabajas, lo que hace un proyecto como el que hacemos con ellos, con los niños. Claro, porque lo que hacéis durante todo el año estáis ensayando teatro para representar esta obra en fin de curso. Exacto, pero luego repetimos la del fin de curso anterior en enero para recaudar fondos para alguna causa que los niños eligen. Entonces realmente llevamos dos obras por año, una repetida y la del proyecto nuevo de ese junio. Bueno, cuando esos niños ya saltan a la universidad, ya no están, ¿quieren seguir de vez en cuando vinculados al teatro? Todos dicen, yo vendré siempre a fin de curso, yo vendré en enero, yo vendré… y realmente luego se les complica también porque están de examen en muchos casos, porque se van fuera a estudiar, pero sí hay algunos que siempre aparecen y a los pequeños que lo han visto desde que han entrado ellos en la compañía de teatro, lo han visto con ellos, le hacen muchísima ilusión cuando los ven llegar. Claro, me imagino que no todos los alumnos quieren participar en el grupo de teatro porque hay de todo, ¿no? Pero ¿cada año son más los que a lo mejor se animan y tienen ganas de participar? Es bonito porque hay una generación que se va, que son los de segundo de bachillerato, y luego la generación que se incorpora, que son los de primero. Entonces, al final tenemos unos 30 alumnos, entre los que actúan y los que decoran, que son de todos los cursos de la ESO y de bachillerato. Van moviéndose, por eso, porque algunos se van y otros vienen, pero siempre se mantiene más o menos el número. Bueno, eso también suele ocurrir, Hilde, con el fútbol, ¿no? También los chicos cuando pasan a la universidad, se van fuera. Es complicado seguir el ritmo de entrenamiento, pero siempre tenéis la cantera. Es muy complicado, siempre tenemos la cantera. Incluso ya cuando son juveniles de tercer año y hay algún niño que está en la universidad, hacen el esfuerzo de entrenar en Málaga, en algún club allí, martes y jueves, y él viene a entrenar aquí en Estepona para participar con su equipo aquí en el Estepona. Es muy, muy... que te llena mucho de que siempre los chavales sean tan del pueblo y participen tanto con los compañeros, ¿no? Claro, porque ellos lo han vivido desde pequeñitos y dicen, oye, yo no quiero dejar esta afición que tengo y continuar. El Estepona siempre ha destacado por la gran cantidad de niños que tienen en su club, ¿no? Sí, hoy en día tenemos unos 250 niños más 25 o 30 futbolistas que hay en el Senio. La verdad es que se está haciendo un trabajo inmenso, donde los coordinadores, tanto Joaquín Pomares como Alberto Borrego, están haciendo un trabajo de labor con todos los entrenadores de coordinación y demás muy importante. Y los frutos llegan. Ver los niños que los convocan a Jessy y Marleo. Había dos niños convocados en la categoría de Levín por el Málaga, por la selección malagueña. Hay algunos niños ya que han dado el sarto, que van a ir a probar el Atlético de Madrid en junio. Quiere decir que la labor que se está haciendo es muy importante. Y el que no tenga las condiciones, a lo mejor, de dar el sarto o no tener esa suerte de que nadie se viene, pues está haciendo un deporte, está integrado con los compañeros, que es lo importante, ¿no? Porque siempre se dice que el deporte es salud, pues hay que mantenerlo. Hay que hacer un deporte, no hay que pensar que voy a hacer un deporte para ser el número uno. Siempre los chicos tienen eso en su cabeza, ¿no? Yo quiero ser un futbolista como Cristiano Ronaldo, como Messi, ¿no? Porque me imagino que esa es con la idea que entran los más pequeñines, ¿no? Sí, pero a lo mejor el niño no entra con esa idea. Más el padre o la madre. A lo mejor más el padre que el niño. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que cuando el niño llega a 18 años y está jugando al fútbol, no está en la calle. Y si no está en la calle ya es una ventaja para nosotros. Entonces, la labor que se hace es muy grata. Y después cuando te ven los niños, porque yo llevo entrenando desde que tenía 20 años, y sin ir más lejos, por ejemplo, tu hermano ha estado conmigo jugando al fútbol. He entrado aquí, me ha visto... Mi hijo también. Exactamente. Pero lo que te quiero decir es que me ha visto aquí, pues me ha saludado. ¿Qué pasa, Alfonso? Lo que quiere decir que tú mantienes una amistad siempre y siempre te agradecen la labor que tú hayas hecho por ello. Bueno, eso está muy bien, porque siempre se ha dicho que cuando tú ya adquieres una disciplina es más difícil que te tires para otras cosas que no son tan buenas. Y llega la época de la adolescencia, que es tan complicada, con quien te reúnes, con quien te juntas. El teatro igual. Porque si tú tienes unos compañeros que todos están por algo tan cultural como es el teatro, aprender cosas nuevas, ensayar la interpretación... Oye, pues siempre te creas ese grupito de personas. Me imagino que no tiene nada que ver el fútbol con el teatro, pero son dos hobbies que te creas tu propio mundo, ¿no? Sí, es como un grupo de referencias sanos y que además que al final, sin ser amigos naturales, porque son a lo mejor en el caso del teatro niños de muchas clases diferentes, que no se conocen a priori, pero se hace una familia, hay un cariño, hay una acogida de unos con otros y unos valores que siempre son positivos, muy al margen de lo que sea el teatro o que sea un deporte. Bueno, vamos a hablar de la nominación, porque el club en otras ocasiones ha estado nominado. Nosotros hemos estado nominados antes, y antes hemos conseguido premios, pero como Unión Estepona Club de Fútbol. Sí. Porque nosotros con los problemas que hubo con la Unión Estepona Club de Fútbol, creamos el club que ahora hace cuatro años. Nosotros llevamos tres años en competición. Y ya este año hemos estado nominados también en el premio de jugador 12, y este año también estamos nominados en las 24 horas deportivas. Y para nosotros nos llena de esa sensación por lo que he dicho antes, porque es un referente en el deporte o en lo cultural de Estepona. Que estemos bien mirados y que la labor que hacemos sea, digamos que... Reconocida. Reconocida, pues entonces es muy importante para nosotros. Porque no es solamente llegar el sábado o el domingo a jugar el partido. No. La labor que hay detrás de tantas personas como somos, porque yo creo que entre directivas, entrenadores, que lo ponen todo gratuitamente, es muy importante para nosotros que nos... Esta recompensa, ¿no? Esta nominación. Esta nominación. Que se fijen en vosotros, que estéis en boca de la gente, que un grupo de compañeros de los diferentes medios de comunicación, público en general, haya decidido, bueno, pues dar vuestro nombre para que estéis ahí entre la lista de nominados. Luego ya encima que hayáis sido elegido por otro grupo más seleccionado, que son los que de ahí dicen este, este y este, ¿no? Es muy importante. Es muy importante. Entonces, para que la gente le quede claro, Alfonso, anteriormente erais Unión Deportiva... Nosotros éramos, antes, Unión Estepona Club de Fútbol. Unión Estepona Club de Fútbol. Que en sus orígenes era la Peña Madridista y la Esteponera, que hubo una fusión. Por problemas económicos y demás, pues el club tuvo que desaparecer, perder todas las categorías que teníamos a nivel provincial, incluso a nivel, digamos que regional, también teníamos algunas categorías. Y poquito a poco, pues nosotros nos echamos para adelante para intentar de que los niños siguieran con los colores y con nuestro trabajo. Porque muchos de nosotros que estamos en la directiva o que estamos en los entrenadores, no estábamos participando en lo que es el fútbol base en ese momento. Pero nos metimos de lleno y ya gracias a Dios vemos recuperar algunas categorías. Intentamos por todos los medios de que las cosas día a día se hagan mejor y tenemos el apoyo de la infraestructura del ayuntamiento, aunque ya cada vez se queda más escasa, necesitamos más infraestructura. Aprovechemos en el discurso para reclamar, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, también es verdad que necesitamos más infraestructura en el sentido de que si tenemos un gran almacén, pues podemos tener más material para los niños. Antes, a lo mejor con dos balones hacíamos el avío, hoy tenemos mucho material y podríamos tener más material para que los niños se trabajen mejor con ello, porque hoy todo es más didáctico, más, digamos que la forma de trabajar es totalmente diferente a lo que había antes. Claro, se va evolucionando. Y entonces necesitamos más infraestructura. Para eso salió la 24 de la deportiva, de luego, para pedir más infraestructura deportiva. Entonces, si es verdad que van a hacer un estadio, que quieren remodelar el San Fernando, entonces todo eso es lo que estamos esperando para crecer aún más de lo que estamos creciendo. Pues todo eso te lo apuntas, Alfonso, por si tienes que salir a recoger el premio. Yo digo por si tienes que salir, yo no lo sé todavía. Para hoy lo lanzamos allí, que estará el alcalde, que estará todo el concejal de deportiva. Bueno, ellos lo saben. Lo saben, ¿verdad? Pero bueno, siempre recordar, nunca está de más. En el caso de Rocío, vosotros sois del Instituto Mar de Alborán. Sí. Esto es Troya, la compañía de teatro, que así os habéis querido llamar yo. En un principio es que pensaba que era por una obra que hicisteis. Esto es Troya y al final os quedasteis con ese nombre. Eso es. Fue así, ¿no? Todo surgió de un tema de lengua de primero de la ESO, hace nueve años, que esa generación ya está en tercero de carrera, y se llamaba esto Troya, el texto. Entonces, a partir de ese ejercicio de clase, pues los niños quisieron hacer teatro. Entonces dejamos como título de la compañía el texto que lo había iniciado. Oye, ¿y cómo os las apañáis para el decorado? ¿Quién financia todo eso? Porque hemos sabido que en el fútbol, pues bueno, más o menos os la vais apañando, ¿no? En el caso del teatro, ¿cómo lo hacéis? Yo cuento con un apoyo afectivo y técnico maravilloso de dos compañeras mías, que son Marta y Toñi, y luego el equipo directivo del instituto está a lo que yo le diga. Le tengo el instituto totalmente ocupado de decorado. Cada vez, además, hay más decorado porque se van acumulando. ¿Pero quién se encarga de hacer esos decorados? Y tengo un equipo de los propios alumnos que van todos los martes, desde octubre, todos los martes, a ayudar a hacer decorado. Entonces yo hago una lista de las cosas que son necesarias para junio. Y poco a poco, por ejemplo, cualquier tarde de los martes, y estamos haciendo y elaborando con cartón y con pintura. ¿Cómo nos financiamos? Pues nos autofinanciamos. Nosotros cada año hacemos un diseño de la camiseta que tenga que ver con la obra que sea. Y somos pesados con mis compañeros, con los padres de los niños, con los niños, para que compren la camiseta. ¿Vender camisetas? Vender camisetas. ¿Pero por qué no has traído ninguna aquí? Hubiera sido una buena idea. Te hubiésemos comprado. Además, tenemos de todas las obras que hemos hecho. Un poquito pesada con todos los compañeros y te compran camisetas y ya tenemos para un decorado más. Seguro. Hubiera sido buena idea. Bueno, y también a lo mejor hay gente que a lo mejor lleva cosas que tienen en casa y que no... Cartones y cajas de cartón. Porque mobiliario y eso no. Todos los niños que ven una caja de cartón lo llevan allí y lo convertimos en mobiliario, lo convertimos en mueble, en barco, en árbol, en todo. Lo que sea. Si yo tengo cajas de cartón, no tengo que tirarlas. Efectivamente. Oye, esa es buena idea. Ahora vais a tener a partir de mañana el instituto lleno de cajas. Los niños van por las calles buscando cajas. Nos traen una caja de nevera de repente o de cualquier cosa. Esa es una buena adquisición, una caja de nevera grande ahí. La amortizamos muy bien además. Oye, pues ya saben, Carrefour y todo este tipo de sitios, que si algún día una cajita ahí para el instituto y ya lavadoras, de veras, lo que sea. Hilde, oye, que si veis por ahí algo también. Pues siempre hay. Siempre hay, ¿no? Siempre se ven cosas por ahí. Yo que trabajo en el polígono, se ven muchas cajas de cartón. Ah, mira, mira, que puede estudiar también una buena... Estamos solucionando aquí nuestra problemática. Yo creo que vais a llegar a algún acuerdo aquí, ¿eh? También, oye, pues estaría bien una obra de teatro representada en el campo de fútbol, en verano, al aire libre. También, también. Espacio habría. Espacio habría, ¿eh? Y público también. Y público también. Bueno, todo se puede negociar. Yo solamente deseo mucha suerte a los dos. Gracias. Porque como no sois competencia, uno en lo deportivo, otro en lo cultural, podéis llevaros los dos el premio, haceros las fotos como muy buenos amigos y ya. O sea, lo que pasa es que en ese momento la ilusión es simplemente ya que os nombren. Y ya, oye, si se lo lleva otro... Hay que felicitarlo y ya está. También, por supuesto. Porque una... Estando nominado ya te llena de orgullo. Aunque no estuvieran nominado, el trabajo está eso. Porque igual que nosotros hacemos nuestro trabajo, hay mucha gente que trabajan todo el año igual que nosotros y este año no nos han tocado estar nominados. Y hacen el mismo trabajo que nosotros y hay que mencionarlo a todas las entidades y a todo el que se preocupa porque, digamos, que la juventud de Estepona esté haciendo algo en positivo. Entonces, hay que felicitar a todo el mundo que hace eso. Después que te nombren, pues te llena de orgullo. Nada más que te reconocen el trabajo que estás haciendo durante mucho tiempo. Y al resto de los compañeros, bueno, pues a los que nominen y que premien, felicitarlo. Y al resto también porque todos tienen que ser felicitados, ¿verdad, Rocío? Claro, todos al final estamos trabajando por lo mismo, por confiar y apoyar a los jóvenes porque yo creo que siempre el apostar por ellos merece la pena. Pues, Rocío, Alfonso, nos vemos el sábado allí, ponernos muy guapetones, ¿eh? Pueden que salir al escenario y algún discursito ahí preparado breve, por favor, ¿eh? Breve, breve, ¿eh? Y además que somos de pocas palabras, yo por lo menos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde Redacción y enseguida otros temas.